Bueno, un saludo de Molly y vamos a hacer un... vamos a montar una spinner, estamos pescando lúcido, ya hemos tenido muy buen resultado con las spinners con un trailer y vamos a montar otra Venator en otro color, en color White Shark 3, vamos a hacer un montaje para mi amigo Antonio, vamos a montar un Bishat en color florecente, en color Shark 3, amarillo florecente, y se lo vamos a poner de trailer, un Bishat que ya está utilizado, para pescar Blasbach, pero vamos a reciclarlo hoy de nuevo, y vamos a montarlo a quitarle con mucho cuidado el tope y vamos a montarlo en la spinner para el lúcido se dice que son muy buenos los piquis, que son muy buenas las spinners y bueno pues vamos a adaptarlo de forma que que sea un poquito de los dos, un poquito de piquis y un poquito de spinner vamos a ponérselo un poco más atrás ahí tiene un movimiento bastante bueno para el lucio, podemos recogerlo un poquito más más rápido en la zona de algas, estamos pescando en una zona musomera y le vamos a poner para terminar, para no perder las capturas, un anzuelo de trailer, de forma que no nos moleste también en, vamos a buscar otro topecito, en las palas le ponemos el segundo tope y siempre teniendo cuidado que cuando la pala estire, al nadar, no toque el anzuelo de trailer y ya tendríamos montado una spinner con un bishap de trailer que parece que está dando muy buen resultado para el lucio, así que vamos a seguir con él vale, un saludo a la gente, un saludo de Molly te fijó